Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta escena se ha repetido durante 200 años. Niños y jóvenes. Niños y jóvenes de diversos orígenes se preparan para entrar a clases. Yo me entré del Instituto Nacional cuando estaba en cuarto básico por el comentario de un profesor. Mi padre operario de la fábrica de Sindelán. Mi madre dueña de casa. Gracias. Más que verlo como también una oportunidad social o de avanzar, también pensé en el contexto político. En un contexto político que incluye a este colegio muy fuerte y lo arraiga en lo que es la contingencia nacional. Vicente y sus compañeros comienzan un largo camino con innumerables desafíos por resolver. Cuando miren hacia atrás, siempre recordarán su primer día en el Instituto Nacional. Yo venía de Antofagasta. Había cursado el primer año de Humanidades en el Liceo de Antofagasta. Y mi familia se había trasladado a Santiago. Y habían oído hablar maravillas del Instituto Nacional. Y había en ese tiempo una especie como de cupo para alumnos que venían de las provincias. Mi madre se levantó muy temprano de mañana y siempre cuenta que un señor muy amable que había allí en la puerta la llevó hasta la oficina y ahí me matricularon. Y mi madre estaba feliz porque había oído en todas partes de que era el mejor colegio de Chile. Gracias. 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 ¿Cómo sacaste esa conclusión? Porque todos hablando del Instituto y que el Instituto que es el mejor colegio y que todos salen a la universidad. Entonces ahí dije me voy al Instituto. Hace 200 años, el 10 de agosto de 1813, se funda el Instituto Nacional. De esta forma se traza un camino ceñero para el desarrollo de la educación en Chile. La historia del instituto está ligada fuertemente a la historia de Chile. Su origen se relaciona con la independencia en 1810. Por esos años, un grupo de patriotas encabezados por Fray Camilo Enríquez, Manuel de Salas y Juan Egaña plantean a la Junta de Gobierno la necesidad de crear un gran colegio de artes y ciencias capaz de dar costumbres y carácter. La Junta de Gobierno Usted, Ricardo, hace un acto muy potente, muy hermoso también, que es cuando su primera conferencia de prensa como presidente de la República la hace en el colegio, la hace en la biblioteca. ¿Por qué? O sea, me nació espontáneamente, es decir, en un poco volver a las raíces donde uno comenzó su vida, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque era una forma de conocer la sociedad chilena ahí, ahí. No había una segregación de clase, por así decirlo. Uno no tenía conciencia de eso. Claro, tú podías entender que había unos que a lo mejor se vestían un poquito mejor que otros, porque en mi tiempo no había uniforme y, por lo tanto, llegabas con el abrigo, con... ¿Ah? Ya. Y lo segundo es que yo creo que el Instituto, efectivamente, uno tenía la sensación de que estabas en el primer foco de luz de la Nación. Yo viví en el Instituto prácticamente, no había internado, pero yo entraba a las ocho cuartos de la mañana, me quedaba hasta las cinco y media de la tarde, ¿ya? Y bueno, tenía profesores que incluso no hacían llegar más temprano, por ejemplo, el profesor franceo, Waldo Arena. Yo me recuerdo muchas veces que yo llegué de noche, porque teníamos que estar a las seis y media de la mañana, ¿ya? Y mi padre, mi abuelo, yo vivía con mi abuelo y con mi padre, mis padres, pero ¿cómo va a salir a este niño esa hora? Yo me subía al tranvía, a la plaza de Chacabuco, llegaba a San Diego, de noche. Entonces, yo entré en ese colegio que me marcó tentera mía, ¿ya? Claudio, ¿qué te recuerda del colegio, del paso por el colegio? Bueno, yo creo que de los que estamos aquí, yo soy el que estuvo menos años en el colegio, yo estuve tres años. Pero sin embargo, y quizás ahí está el mensaje de la fuerza, el colegio es el colegio al que yo recuerdo como mi colegio primero. Es el colegio que me marcó, es uno de los tres o cuatro elementos fuertes que a mí me hacen sentirme parte de Chile. ¿Se podría hacer un perfil del Instituto? Para bien y para mal, decís. Hay ciertas cosas que uno palpa y que son importantes, ¿no? El Instituto no tenía esas cosas de hacer de clase media, de venir de una familia que colocaba ahí una esperanza y uno sentía que uno representaba un esfuerzo y estaba esta sensación de orgullo y de ambición y además la responsabilidad de que uno lo educaban para el presidente de la República, cosa que resulta a todos, como he sabido, pero uno educaba. Un quinto de las veces resulta. Un quinto de las veces. Bueno, de acuerdo con esto que está aquí, te agradecen un 20%. En la ceremonia inaugural, el rector del colegio, habitualmente acompañado de un ministro, hasta del presidente de la República, en el discurso que nos endilgaba, no fallaba la frase y tengan ustedes presente de que este colegio es cuna de presidente de la República, han sido presidentes de la República, han salido de esta institución y largaba la lista. Y recuerdo que el último año que estuve en el colegio, vino el discurso y la misma frase en que el rector dice y probablemente el compañero que tenga al lado va a ser futuro presidente de la República. Yo miré para acá y estaba Ricardo Lagos. Me llamo Gabriel Rujas, soy alumno del Instituto Nacional, vivo en Puente Alto. Yo estuve en la Academia de Letras, aquí del colegio, que lleva 74 años funcionando y que le ha dado a este hermoso país 11 premios nacionales, además del guatón escármeta, que es el gordo feliz. Esta es la galería de los presidentes, aquí está la rectoría del colegio, aquí está Manuel Bule, ahí está Domingo Santa María, que le da el nombre a la escuela más famosa de este país, la Escuela Santa María. Los demás datos de estos personajillos realmente están los míos. Federico Herraza, Ulis, que fue un presidente títere. Además, y él es Pedro Higlio Percedo, que él fue el profe de este colegio. Y, bueno, su famoso lema, que era realmente Valentín Letelier, el gobernar a educar. Allá Valentín Letelier tendrá que pelear con un pedro que recerta, no es problema mío. Pero su famoso lema igual se incluye un poco con su vocación de profesor. Y él es... ¿Alesandri? Él es hijo del león de Tarapacá. Y él, como dice Víctor Jara, el león es un sanguinario en toda generación. Este Patricio Elba, el hombre que hizo esta democracia a medias, este neoliberalismo a medias, este todo a medias, bueno, que él se siga jactando de su política de acuerdo, no más. Aquí yo no hablo porque me censuran, me vetan, no se puede hablar. En este país, en El Salvador Allende, bueno, alguien se me adelantó y ya le echó corrector en los ojos. Mi sueño es echarle corrector a todos estos tipos, rayarlos, hacerle los bigotes más chistosos. el día en que me voy a este colegio voy a hacer eso. Maquillaje, ¿eh? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Gracias. ¿Cómo estáis? Disculpa, no he encontrado donde están son armas. ¿Ustedes alcanzaron a tener de inspector en el patio a Poblete? Poblete. ¿Poblete le suena? Poblete, no. Bueno, Poblete era un doble de Hitler en el aspecto físico, no físico, porque peinaba que al lado tenía un bigotito aquí, gira más jodido que la crista. Poblete, pero no lo es. ¡Pruja de Salem! No voy a jodido. Pero igual me faltó el Consejo de Curso después del 73. Y qué bueno que se haga ahora, recién, por primero, para mí siento eso. Porque quienes convocan al Consejo de Curso me parece bien. Me parece razonable. Yo salí del 73. Todavía estoy esperando el Consejo de Curso. Bueno, Carlos Lorca fue mi jefe después del golpe, porque yo quedé por una casualidad el destino en la dirección clandestina después del golpe. Y el PS. Y Carlos era el jefe porque o los viejos estaban muertos o estaban presos o estaban exiliados. Y Carlos, que era el jefe de la juventud, quedó como jefe del partido, oficialmente. Y un solo viejo, que era el viejo Puente, que también que en paz descansa. Pero ahí hay varios juegos. Está el papá de Enrique, del Poli París. Está el clan que murió en la moneda. ¿No? ¿Por qué era de haber tenido 20 años? La salvadora yendo, no suerte. Bueno, está Allende, barcó coparetas. ¿No? ¿No traje mis lentes, señor? ¿Quién empieza? ¿Gregorí? ¿Pero voy a poner nota, señor? ¿Quién entra? Instituto Nacional. Yo soy del Paladero 18, la lana venía. Y estaba en un colegio que no tenía campana. En cuarto medio. O sea, en cuarto preparatorio. Y el rector llamaba a los alumnos con la mano. Y de ahí pasé al Instituto Nacional. El trauma fue violento. ¿Y usted, señor Vicuña? Yo esperé a usted el colegio nacional. Bueno, yo entré obligado porque cuando yo era en esa época, bueno, acá a los chicos, pero era un alma libre. Y este colegio representaba la disciplina militar. Había hasta una foto en la entrada de cuál era el corte de pelo que uno tenía que tener. Bueno, así, así, así. Lo único que me gustaba era la profesora de música, que era una flaca, bien rica, la Cecilia. La Cecilia Villegas. ¿Y usted, Goyche? Yo, ¿puedo fumar, señor? No. ¿Me puede fumar, señor? ¿Ahí va a fumar? A mí, fíjate tú. Voy a por la chuta, en el Torre del Día, en el propósito de la disciplina ¿no? Luciana que tenía este colegio. Yo venía, mi padre estaba haciendo investigaciones médicas en Estados Unidos, así que yo había hecho parte importante de mi primaria en Estados Unidos. Y de ahí para acá. ¿No? Que era educación pública, a propósito, de alta calidad, magnífica. ¿No? Y mis hermanas cayeron en las Teresianas y yo y mi hermano acá, al Instituto Nacional, mi hermano menor. ¿Levin? Cuando perdí a mi mamá y a mi papá, yo me quedé solo en la vida, atendido y de alguna manera asistido por familiares lejanos y viví en casas de compañeros de curso. Segundo medio, tercero medio, cuarto medio, en la familia femenía, la familia Santa María y terminé viviendo con la familia Galve. Viví en Talagante, viví en Santiago Centro, abajo, en Mapocho y luego viví en Providencia, que era también una especie de crisol acerca de lo que eran en diferentes lugares con diferentes estatus sociales. Y probablemente eso me enamoró del Instituto, que me dijeron cualquier cosa que yo necesitase iba a estar ahí el colegio abierto y lo único que me exigían era que yo viniese con mi uniforme y que no me preocupase. Castillo. Yo entré aquí de cueva porque fue un momento muy malo de mi padre, estábamos en la ruina y llegamos a vivir aquí en tan normal a un edificio, un edificio nuevo que había construido la Corvi debe haber sido en ese tiempo la Corporación de la Vivienda y mi papá se consiguió con el presidente no sé qué, presidente, una recomendación y se consiguió un departamento allá. Manuel Bulne. No, venía al pito, güey, venía al pito. Oye, y fíjate. Y debo decir que ahí comencé a conocer a una generación de tipos muy, muy buena onda. Lebert, Instituto Nacional. Señor profesor, tuve un un bahío y un bahío y desperté como 40 años después. Estoy mirando la misma ventana que miré toda la vida en el colegio y por un asunto que no puedo explicar desde que me senté en este banco me di cuenta que la realidad estaba allá afuera. Desde el primer día que me senté en este banco dije, esto va mal. Esto va mal, señor profesor. ¿Por qué? Porque no queremos ver la realidad. Y aquí estamos todos hablando, somos todos institutanos, compañeros. ¿Saben lo que significa el Instituto Nacional? Significa amnesia, ceguera, sordera y falta de tacto para tocar el mundo. Nunca tuve cuadernos, soy profesor. Soy un habitante extraño en este colegio. Nunca me gustó hacer tareas. Todas las tareas me sacaban de la realidad. Nunca entendí nada de lo que me enseñaron aquí y como siempre consideré que esto era una cárcel extraña, supe que aquí iba a ser grandes amigos porque en una cárcel extraña se hacen amigos especialmente en una cárcel republicana donde hay amigos muy ricos y muy pobres. y esa fue mi convicción desde quinto básico hasta cuarto medio. Pero ¿sabe qué pasó, señor profesor? Vino el golpe de estado. Yo egresé el 73 y hasta el día de hoy estoy esperando el consejo de curso que diga un institutano nunca más, nunca más va a aceptar una cosa así. a Jorge Klein detenido, desaparecido, encontrado hace muy poco y enterrado hace muy poco. Que fue un brillante alumno del Instituto Nacional. Fue premio Aguilera, el famoso premio Aguilera que es el premio más importante del Instituto. Era doctor y que era uno de los médicos personales de Salvador Allende y que el 11 de septiembre en la mañana llegó la moneda y solamente supimos de él casi 30 años después cuando sus cenizas fueron descubiertas y recuperadas desde el fondo de la tierra en los campos de un regimiento. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Gracias! 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 Instituto Nacional de Arquitectura ¡Vive! Bueno, yo cuando fui al colegio, cuando iba en C, yo lo encuentro que le faltó un poco más de infraestructura. O sea, las salas dan pena, o sea, para el nombre que tiene el colegio, para la reputación que tiene, no sé, los suelos, los bancos, o sea, es como, no sé, en invierno es súper frío ahí porque faltan vidrios, las ventanas, no sé, como eso, como que me dio, como que quedé un poco choqueado, porque claro, supone que el mejor colegio es de Chile, pero si tú no lo supieras, ahí entra este da pena, porque él debería, a lo mejor, invertirme un poco más en eso. Me duele que esté tomado el colegio hoy día. Bueno, yo creo que hubo conflictos anteriores en que los dirigentes del colegio dieron una señal de mucho más clara, digamos, de racionalidad. No, 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 no. ¿Qué es lo que necesitan? Nosotros como apoderados te esperamos y te pedimos, yo personalmente te pregunté, Rodrigo, ¿qué se necesita para que ustedes le pongan la toma? Y tú me dijiste, nosotros queremos entregar un preditorio. Y yo te dije, perdón, ¿cómo? Llevamos dos semanas de tomar el colegio y ustedes todavía no tienen claro lo que quieren para entregar el preditorio. Y la toma fue un espacio más que de presión, un intento desesperado de recuperar un espacio de diálogo, y un espacio de interlocución entre los estamentos, y eso es lo que se generó en la toma. En las primeras dos semanas de toma, nosotros citamos una asamblea interestamental en donde nosotros teníamos seis demandas como alumnado clave, pero antes de presentarlas formalmente, era necesario hacer partícipes a los profesores que quisieran y a los apoderados que quisieran participar. Entonces, luego de generar ese peditorio en conjunto con 11 demandas, se presenta. Pero las problemáticas no nacen con el peditorio. Las problemáticas nacen con años de mala gestión administrativa. Me duele mi colegio. Yo no recuerdo en nuestra época habernos tomado el colegio, ni haber cuestionado la enseñanza que nos daban. Cuando vemos lo que dijo Camilo Enríquez en 1813, el gran fin del instituto es dar a la nación ciudadano que la defiendan, la hagan florecer, le den honor, no veo cómo estas generaciones últimas lo vayan a hacer. El fin del instituto, que es lo que dice Freddy Camilo Enríquez, sí, es generar ese tipo de ciudadanos. Pero a la vez también es un fin que debe contextualizarse en los tiempos actuales. Porque no podemos seguir con el mismo fin desde hace 200 años, siendo que en 200 años ha pasado mucha historia, muchos procesos, muchos cambios. está en una sociedad netamente ligada al consumo y que cada vez más nos está desmoralizando. Entonces, yo creo que la pregunta va a cuál es el nuevo fin y el objetivo que tiene el instituto para la sociedad. Cómo nosotros podemos de nuevo contextualizar ese fin y llevarlo a cabo para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa. Cuando ahora alegan de las tomas y de todo lo demás. Yo encuentro que está bien que han logrado y han logrado defender el tema de la educación pública y son los del instituto y los de otro colegio han mostrado que la educación pública, con pocos recursos, con lo que sea, la educación pública sigue siendo válida y sigue siendo un lugar que tiene que existir. Entonces, cuando de repente gente de mi generación dice pero estos cabros que se toman el colegio, si no tienen otra alternativa, si los tienen encerrados. Es como el gato rinconado que tiene que salir arañando porque... Los niños tienen que estudiar, estamos hablando de niños, estamos hablando de niños de 14 años. y lo están utilizando los mayores, los niños. ¡Queremos clase! ¡Queremos clase! ¡Queremos clase! ¡Queremos clase! ¡Queremos clase! ¡Queremos clase! ¡Queremos. ¡Queremos, queremos! ¡Queremos. ¡Queremos clase! ¡Queremos. ¡Sus hijos son institucionales! ¡Sus hijos son institucionales! ¡Sus hijos son institucionales! ¡Sus hijos! Yo creo que las tomas, los paros y todas las movilizaciones en que el colegio ha participado son un volver a eso. Son un decir, pero desde nuestro rol. Porque este colegio ya no es de una élite política. Y como ya no somos de una élite política, tenemos que asumir nuestro rol cívico desde la trinchera que podemos. Desde la perspectiva que podemos. Que es la movilización. Y yo creo que también en un principio va en séptimo básico. Nosotros también siempre le decimos que primero adquiera conocimiento y después se plantee, o sea, primero que sea observador. Bueno, nos hicieron una votación al principio y ganó toma. Y durante aproximadamente dos meses, teníamos que ir a votar durante un cierto periodo de tiempo para ver si querían seguir la toma. y finalmente cuando consiguieron echar al rector, volvimos a clase. ¡Gracias! 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 Generalmente he hablabas. ¡Gracias todos,tethe hijos de educacionales publicistas! Jesús de la educación pública. Esto es muy relevante, ¿no? Es decir, la pregunta es muy sencilla, A pesar de los esfuerzos de la dictadura, ¿no? De cagár este colegio, de reventarlo, no. ¿Noó? Porque lo hicieron después de vista presupuestario, después de vista de una selección, de profesores que no eran, la que tradicionalmente se hacía, de los mejores, necesariamente. o sea, ningún tipo de pensamiento peligroso para la época subsistió y dio hijos en la plena diversidad grandes intelectuales, investigadores, artistas políticos, científicos, etc. el liderazgo intelectual y política chilena, con un sentido crítico con un espíritu democrático y eso es la educación pública una cosa que quiero agregar para que quede claro en términos políticos cualquier proceso educacional tiene entre 20 y 25 años donde el gobierno madura esta educación, como el horto pública hoy día es hija de la dictadura militar y de la derecha chilena el 98% de mis compañeros pusieron a sus hijos en la educación privada yo es por yo creo que hay un arribismo ahí implícito bastante grande y además una presión y un hueveo de las madres que es muy fuerte yo lo doy por experiencia personal yo tuve un solo ataque de hombría en mi vida y tengo un hijo ese fue mi ataque de hombría y cuando llegó el momento del séptimo básico el sexto básico porque ahora entran en el séptimo básico aquí mi mujer quería poner a este muchacho en un colegio como el Notre Dame o huevas de ese tipo un colegio particular yo dije por ningún motivo este hueón tiene que ir al nacional que tiene la gran característica de la diversidad y por lo tanto yo le dije a mi mujer por ningún motivo este hueón va a estudiar en el instituto nacional para que sea un hueón amplio que conozca a toda la gente que aprenda lo que es la vida de verdad y aquí aprendí a ser como lo dije de Nante demócrata y republicano voy a listar los grupos para que estén bien ordenados y ahí empezamos le distribuyo su coordinador las veces que tienen seis preguntas que ustedes tienen que responder como grupo y de eso se va a sacar un resumen los ocho grupos que se armaron ahora van a dar una respuesta a cada pregunta y luego como curso entre comillas vamos a formular una respuesta y esa respuesta la va a llevar el representante de cada curso ya nos vamos a pasar a dividir se la va a llevar el representante de los cuartos cosa que llegue al claustro con una definición mira la educación pública para mí no es solo un colegio o sea para nada yo estuve en los 60 digamos con mis facultades mentales ya más o menos habilitadas y a partir de ahí empecé a aprender de todos lados yo creo que somos varios de la cisterna parece yo era el paradero 18 en esa calle había todo de todo había lo que llamábamos los más pobres los pelusas jugábamos con los pelusas hijos de comerciantes yo era un caso muy extraño pero en el caso era hijo de un abogado que seguramente el que tenía menos ingresos de toda la calle una contradicción y está todo el espectro social ahí y de ahí para mí fue educación pública la pura calle lo público es lo que está desapareciendo el estado se dice el loco la verdad lo público empieza a desvanecerse porque tiene que ver con estas conversaciones eso es lo público es conversar sobre nuestra sociedad diseñar una sociedad pensar un mundo interrelacionarse eso tiene que ver con lo público entonces esa educación hoy día no está en el aula y por eso está cuestionada yo comparto mucho de que hay una crisis porque hoy día está está todo dirigido al CIMSE que la PCU un estándar y dónde está la formación dónde está el fin educativo que es formar personas es un estado medible exacto todo eso se trata todo claro entonces y la ciudadanía la formación de una persona un sujeto que se involucra que se inserta que convive que comparte que sueña que tiene pena ese sujeto hoy día no está visible en el aula la mayoría dijo que o sea que esto debe de hacerse algo ahora o lo más pronto posible y que lo responsable en sí sería la comunidad institutana no solamente los alumnos y a pesar de que ha sido un periodo tan importante para este movimiento estudiantil en el sentido de visibilizar su causa y de lograr un debate en el país es una generación que también ha sufrido mucho su periodo educacional ha acumulado rabia frustración de no sentirse escuchados de sentir que no hay sentido de urgencia para ello el ciclo escolar es el que es nos sirven las reformas que van a dar frutos en ocho años más ellos ven que se les va en sus años de estudiante y haber puesto este tema en la agenda cuando eres joven yo creo que tienes ganas de ver también resultados tienes ganas de ver que eso se traduce en algo concreto y muchas veces esos sienten que se les va de las manos y yo empatizo mucho con esa frustración aunque no empatizo con la respuesta que le dan muchas veces con lo que sienten y con esta exigencia que le hacen al mundo adulto de darle respuesta creo que están no solo en su justo derecho sino que tienen toda la razón del mundo de estar enojados y quizás el concepto de evaluarte es discutible pero lo que sí es el instituto nacional al ser en el fondo el fundador de la educación pública y los modelos educativos públicos del país puede ser un ente transformador y en ese sentido se va a evaluarte de la defensa de la educación pública porque las transformaciones que se den acá tal como lo fueron en 1813 pueden generar cambios y pueden ser un molde para abrir un movimiento nacional y para abrir un cambio a nivel nacional y social en lo que se entiende actualmente por educación pública yo siento que en 100 años más este instituto y espero que sea en mucho menos tiempo siga siendo un colegio público en donde se reivindique que lo público no es inferior a lo privado en donde se reivindique la integración de distintos jóvenes de distinta extracción socioeconómica y que no renuncie a sacar en su máxima expresión todas las potencialidades de nuestros niños que son los mejores alumnos de todas las escuelas básicas que entran al instituto yo lo único que espero que en los próximos 100 años se mantenga inalterable nuestro lema que es la labor omnia vincit el trabajo todo lo es muy bien Claudio yo creo que lo que debiera ocurrir independientemente de cómo cómo se haga pero que el instituto sea un lugar ejemplar para la práctica de la tolerancia del rigor y de la solidaridad eso es más que yo creo que eso significa que el instituto ha sido capaz yo creo a través de sus distintas generaciones de ir haciendo que es viable mover las fronteras de lo que es posible en la sociedad chilena y si tú quieres mover las fronteras siempre es porque te estás abriendo a las nuevas corrientes científicas intelectuales estéticas cuando se forma por 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 Camilo Enrique y los demás bueno es lo que tiene en mente ¿verdad? y el labor omnia minchi que dice el trabajo todo lo vence en el fondo es decir bueno es el trabajo de correr fronteras y de abrirlas y eso yo creo que es lo que hace verdad que las nuevas generaciones tengan una sensación de que cada generación tiene que tener su propia épica y por lo tanto cada generación tiende a pensar que la historia comienza con ellos pero yo siento que hay cosas ojalá 100 años más ojalá esta sociedad este colegio que está tan tan integrado con lo que esta república se fundó ojalá se haya mirado en lo mejor de sí mismo por lo que decía Claudio ojalá haya recuperado en lo mejor de sí mismo yo lo imagino mixto lo imagino mixto lo imagino amable lo imagino encariñado con un país que espero se haya encontrado en paz consigo mismo bien entendido lo que es la educación pública otra vez como un gesto amoroso y sea un sitio que tenga este mismo orgullo esta misma ambición y no estemos en el mundo salvaje de la persecución del lucro yo espero que el Instituto recupere eso lo transversal lo abierto lo diverso para poder realmente salvarnos de las grandes distancias en que vivimos hoy y y Gracias por ver el video 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 Es una invención Pero esa invención es imposible hacerla Si uno no tiene conciencia de esa memoria Pero yo quisiera que hubiera en Chile Todo nuestro sistema de educación pública secundario Educación pública media y básica Fuera de un nivel de excelencia Como el que ha tratado de mantener Durante su historia el instituto Usted me propone que visualice Los próximos 200 años del instituto A ver, ¿qué veo? Veo al instituto En un edificio bellísimo Inmenso Digno del prestigio De la fama que tiene Lo veo con salas cómodas amplias Lo veo en espacios luminosos Veo que el instituto mantiene En el lugar donde está Como una pequeña casa central Donde está llena de actividades artísticas Y veo que el instituto Está en este edificio Fantástico Hecho por grandes arquitectos En un lugar Amable De la naturaleza Abierto al paisaje chileno A su hermosa Cordillera Lo veo Reconocido Físicamente En su estructura Por toda la sociedad La verdad es que no me lo imagino Porque con Tanta gente Y tantas opiniones Puede cambiar Todo el colegio Pero Lo que yo quiero Es que siga siendo El mejor colegio De Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!